Otro bro Dios Muerto ¿Me curres? Gracias bro, que gusto tener un equipo así Me flashean, me stunean Entra uno, entran dos Ganan esto, muertos Dos muertos Y la kill she está asustada Muy buena Muy buena locos Una Le he saído el lomo Estoy pingueado Uno en larga Te miro y corta Uno en larga Corta y larga Corta y larga Corta No one else could do this Y enete loco Y enete No strike Bueno, vale Tengo ulti Dos Roto hacia A Dos Va a piquearnos Va a piquearnos Tío, no me lo puedo creer Señoricia, señoricia Info y ya está Vale Vale La kill she tiene 8 de vida Estoy puseando todo, chicos Hago tiempo Que me está plantando Nice Buena, buena, buena Seguimos, chicos Toda larga Pues pida larga Voy a limpiar con No, nada, perdón Vamos a parar Muerto Buena, chicos Bien jugado Muy bien presionado Ahí Te ayudo Vamos, entra Entramos Todos muertos Muy buena Mamma mía Me dio a lot Me dio a lot Me voy, me voy Hay muchos Me voy He matado el choba Ayúdame Jet aquí Muerta, muerta One less One less One enemy remaining Everywhere Batch it, batch it Three fingers Muerto Bueno Rico, aprietas ¿Cómo? ¿Cómo? Pajaron dobles Vale No, no puedo trampear Eh, muchos meros sean ya Entran En punto Tenemos retake Tenemos retake Sí El hombre en el bridge Escuchadme Voy a meter humo larga Humo corta Y meto flash Y entramos, ¿vale? Vale Vale Muerta Under heaven, creo ¿Podemos hacer Daño económico? Tenemos economía de sobra Aunque muramos Da igual Daño económico Aunque muramos Si tenemos mucha economía Estona No, no, no No, no No, no Un enemigo ¿Ves? ¿Ves? Buena Buena Ya, ya, ya Han pushado a lo de a Buena, morce Voy a pushar ct ¿Tiras una frase ct? No hace falta No hace falta No hace falta En punto En punto Hit Buena, punto ya Grande, coño Muy buena gente Corre, foto, foto, foto Foto, foto Que vamos los primeros Chicos, vamos El número uno ¿Qué arma era eso? Una ghost ¿Otro? Hermano, la tengo enorme Voy a echar un mío Que te jodan, amor Que te jodan Vale, voy Otro más, otro más Otro, otro ct Lo tengo, lo tengo Muerto Tengo ct Eh, vale Aguantas Lo tengo, lo tengo Derecha entero Tengo holdeado back No puedo No puedo Si viene mi tía de pene Hasta el fondo 13-0 No, no lo creo Son buenos estos Qué bien Ay, qué mal Está pushando medio Está pushando medio Está pushando medio Y rompen el área Necesitamos Places Necesitamos Dos personas Cuatro Vale, y los tiros Voler, voler, voler Voleros, voleros Ventana, ventana Ventana Muerta Qué cerdo Vale Me mira a ZT Cuida el backside Cuida el backside Vale ¿Dónde? Orcus, plantea para larga y para dobles Vale Me escondo ZT Se mete al punto Es fake Está limpiando todo tranquilamente La sigo Silencio Tres, dos, uno Me abro y la mato No, no, no defuse No defuse En el tres, dos, uno Yo asomo Ah, no, solo yo No sabe de mí Cuando te veo que no asomo Yo, ay Ah, pijo Nada No nos hemos entendido Nada, nada ¿Ves? Metió la pija para adentro Voy a colocar esta Aquí Pero espera, espera ¿Vale? Otro, bro Dios No hay nadie Tira Cuidado, ese humo es raro Sí, no me gusta ese humo Muerto Tiro dos Tiro dos Dogea ¿Dónde estás? ¿Soba? Está en escaleras Tiro Tiro ¿Me cubres? Gracias Gracias, bro Gracias, bro Qué gusto tener un equipo así Nada, entonces ¿Dobles? Splice Splice ya Chicos, ya Splice Cubro Cubro Lucho No entra nadie Entra Dash Lucho Lucho No entra nadie Muertos todos Si quieres te holdeo yo del pelo y bajas tú Venga, vamos Buena, brother Te ayudo, te ayudo No te vendo Te ayudo Vamos, buena Luchamos Hasta el final ¡Vamos! ¡Vamos! El poder de la amistad, brother Muchos Muchos, muchos Más Este es el T-Flash Cúbreme Este es el T-Flash ¡Buena! Plantan B Voy a ir sacando las dos partidas estas ya ¿Tienes que ir? 101 a la 10 Sí, sí, sí Confía, confía ¿Te piné o uno? Seguramente Otra más en maderas No pasa nada Estaba puesto en modo Under ¿Qué me lo tiene? No hace falta que vayáis No hace falta que vayáis que voy yo Qué grande Cómo quiero Tío, tenemos el mejor equipo ¡Olé! 8-0 Chicos Vamos a hacer cositas Qué bonito el 8-0, tío Qué bonito Qué bonito Qué bonito ¡Suscríbete al canal!